Bueno, buenos días. Este, bueno, este contribuyente es la campaña del abrigo, le llamamos, que se hace oficial todos los inviernos, junto con Comisión de Peñas. En este momento estamos en 50 peñas en el país, más o menos, 50, 50 y algo. Y, bueno, se trata de que todas las peñas puedan hacer la campaña del abrigo, que se oficia el año a año. ¿De dónde surge la idea? La idea surgió de Comisión de Peñas, ya te digo, que es un evento anual que compromete... La Comisión de Peñas lo convoca año a año, no obligatorio, pero sí que se pueda hacer todos los años en invierno. ¿Y este momento cómo van en sí? En el momento ahora, en la juntada de ropa, por el momento bastante bien, como siempre, como todos los años, la gente responde bien de bien.